Y aquí en la playa está padre esto, es el reto de hoy, de ah, indégrese. ¿Qué tal las figuras, eh? Uy. Ok, ahora toca, adivina quién soy, espérame, ¿qué te pasa? Oye, y se trata de frutas y verduras, ¿ok? Frutas y verduras. La última vez se puso muy buena, empieza la hermosa de Andy. A ver, este, ¿qué soy? ¿Se dice femenino o masculino? ¿Soy larga? ¿Soy redonda? ¿Vengo de un árbol o de un árbol? ¿Soy redonda? ¿Soy color rojo? ¿Soy color verde? ¿Soy color naranja? ¿Me hacen jugo? ¿Soy naranja? ¡Sí! ¡No! ¡Pásale, pásale! Sí, 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 soy este, ¿son muchos? Sí, 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 o pieza única, bueno, color morado, sí, soy una uva. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí No, no, no fue la intención. Andrea Legarretta siempre gustó. No sé cómo es eso. ¿Cómo se callen? Andrea Legarretta me pregunta, no sé qué es. Y yo le digo, ¿Coliflor? Es una estrapa. Esa la canción, esa la canción. ¡Coliflor! ¡Ay, está terrible! ¡Ahí está! No sé cómo empezó todo. ¿Legumbre? ¿Para la niña? No. ¿Verdura? ¿Para la niña? No. ¿Frutas? Sí. ¿Para la niña? Ponte buzo, eh. ¿Color? Para la niña. ¿Anaranjado? ¿Para la niña? ¿Cómo estás? Pues la piña. ¡Una, una, una, una! ¡Sí! ¡Un, dos! ¡Wow, baby! ¡Bien agarraditos! ¡Manito con manito! ¡Bien agarraditos! Ah, se desayunó. Ok, ok. Ok, ¿soy grande? No. ¿Soy chiquita? Sí. ¿Ah, chiquitita? Sí. ¿Medianita? Sí. ¿Como de este tamaño? Sí. ¿Como de este? Sí. ¿Como de este? Exacto. Ok. ¿Tengo huesito al sesión? Sí, sí, en medio. ¿Hay de diferentes colores? No. Este... ¿Soy verde? No. ¿Roja? Sí. Ok, ¿entonces soy fruta? Sí. Este... ¿Para el pastel? Soy fruta chiquita roja. ¿El tiempo? Eh... ¿Te vas a hacer un poquito? No. ¿Se piensa con A? Sí. No. Pensaba que era aranda, ¿no? ¡Cereza! ¡Es cereza, la cereza del pastel! No, ¿por qué nos confunden? ¡Cereza, cereza! ¡Cereza! ¡Ugalde! La última. Perdón, baby. Ah, no, la misma, ¿no? No, no, no. Ay, no, esto es... No, sí, es una... Fíjese, le tienes, dame. Es fruta. Las hemos destrozado hoy. Este... Fruta... Este... ¿Verdé? No. Este... Verde no. ¿Redonda? Sí. ¿Otro color? Pero verde no. ¿Colores? Pero si hay, sí, sí. Una manzana. ¡Eeeeh! 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 Sí, sí, es mi momento. Les quiero invitar a ustedes con mucho orgullo a que vean la siguiente cápsula de Teletón para que ya se sienta empapado.